Bueno, ya estamos aquí, abriendo el consultorio de bolsa. Aquí está ya con nosotros Javier Alfayate, que es gestor de fondos. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, don Luis Vicente. Muchas gracias. ¿Qué nos cuentas del mercado? Bueno, pues calma, que eso es bueno. ¿Pero es calma chicha o calma aburrida? Calma que preceda la tempestad o calma ya para el verano tranquilamente, pues nunca lo sabremos. O calma no nos bajamos, no sé a qué pase algo bueno. De momento, mientras no aparezca el cisne negro, quiso, a ver, el mercado yo creo que va más un poco por el tema de las expectativas de tipos de interés. Al final, pues lo es todo. Expectativas de tipos de interés, inflación, es un poco el bucle recurrente en el que hemos entrado. Pero, bueno, lo cierto es que los mercados, al fin y al cabo, son inflacionistas. La inflación también existe en los precios de las acciones, vaya. Entonces, ¿eso es bueno o es malo que haya inflación para los precios de la bolsa? Bueno, como en todo. Mientras esté controlado, no sea una superinflación, ¿no? Pues en teoría es bueno, porque también los beneficios empresariales suben. Lo que pasa es que luego los sueldos, pues ahí, ¿no? Entonces, como hablábamos antes, ¿no? La economía real es una cosa, la economía financiera es otra, suelen ir de la mano. Pero, bueno, al final, para que todo funcione, a todos les tiene que ir bien, ¿vale? Entonces, pero bueno, oye, lo que es la bolsa, volviendo un poquito a los gráficos, ¿no? Que nos atañen por ahora. Sí, a ver, ¿qué vemos? Mira, el IBEX 35, nada, una tendencia alcista bastante clara, 11.337, fíjate, tengo que ir muy atrás para ver el siguiente punto de resistencia, que es el 11.700. Me tengo que ir al 2015, ¿vale? Entonces, bueno, hablar de que esto es una resistencia, pues fíjate, si ya no se acordará nadie hace nueve años. Es que yo lo compré en 11.700, yo creo que eso ya no nos acordamos nadie. Por lo tanto, bueno, es una referencia, pero es una referencia blandita, por así decirlo. Entonces, bueno, lo que es el IBEX, como decía, ¿no? Pues bastante bien, es un índice muy bancarizado. Entonces, claro, ahora que los tipos son altos por un tiempo más prolongado, lo que espera el mercado, a este tipo de negocio le viene bien. Pero es que si nos vamos, por ejemplo, a la ESO holandés, que este sí que le comento mucho porque es que… Este es de la bolsa de Ámsterdam, ¿no? La bolsa de Ámsterdam, eso es. La bolsa más… Creo que era la más antigua, si no recuerdo mal, de Europa. Bueno, el caso es que aquí se combina lo que sería, pues bueno, un sector financiero, también que pondera bastante, con tecnología. Aquí también hay mucho de tecnología. Entonces, por eso va mejor incluso, ¿no?, que el IBEX o que el Eurostox, porque aquí hay mucha ponderación de tecnología. Entonces, bueno, si nos vamos al NASDAQ, pues ya… Y lo que le falta, ¿eh? Que tiene pinta de que seguirá subiendo la inteligencia artificial. Algunos dicen, ¿no?, que ya está todo desarrollado. No, no, yo creo que todavía queda bastante. Ya lo estamos viendo con NVIDIA cómo, en cuanto se empieza a desarrollar toda esta tecnología, sus beneficios se disparan y así su cotización. Pero, ojito, porque no se habla de esto, las utilities, las eléctricas, claro, en ese mundo, al final, de inteligencia artificial, algo tiene que alimentar a esa inteligencia. No se habla de esto, pero lo que sería generación de energía, cuidado porque a lo mejor es un sector que, digamos un poco, así por efecto secundario, puede también verse beneficiado. Entonces, yo creo que por ahí también hay oportunidades. Pues sin duda, porque la inteligencia artificial no es que se alimente de energías que la devora. Exacto. Directamente, así que hay que tenerlo en cuenta. Y muy interesante esta reflexión para la gente que invierte en índices, claro. Sí. Según lo que ponderan, el tipo de valores que ponderan en cada índice, el comportamiento puede ser distinto y ahí hay una explicación muy importante, claro. Muy bien. Claro, exactamente. Si todos los componentes, digamos, de la clase o la mayoría de ellos se dedican a sectores que por lo que sea lo hacen bien o lo siguen haciendo bien, claro, esos índices o esa clase, ese grupo, pues lógicamente le va a ir bien, ¿no? Por ejemplo, el gráfico que muestro es el Nasdaq, ya que lo he mencionado, es que, fíjate, tras una corrección, todas las oportunidades vienen tras una corrección cuando el mercado es alcista, ¿no? Hasta la última corrección, como suele decirse, ¿no? Que ahí ya gira el mercado. Esto no tiene visos de giro. Entonces, bueno, pues hay que seguir subidos en el tren porque hay una diferencia brutal en carteras que tienen renta variable americana de las que no lo tienen. Por lo que sea, la ponderación en tecnología en índices americanos es mucho mayor que, digamos, en industriales como fuese un Eurostox, industriales, bancos, finanzas, etcétera, y de ahí es por lo que viene precisamente esa fortaleza incluso del SP500. Es que en tecnología, yo no sé si ya llegaba como al 25-28% de la ponderación del SP500, que nos pensamos que son 500, no, estos eran bancos, estos eran industrias. No, no, no. Es que hay mucha tecnología también en el SP500 y por eso le va tan bien. Sí, sí. Esa es la explicación perfecta para entender lo que está pasando. Bueno, bienvenida a las preguntas para Javier Alfayate. El correo electrónico, el WhatsApp, el 687-050-600, ahí preguntas con vuestra voz. Y luego también la bienvenida a las personas que nos están siguiendo en el streaming de YouTube, en el canal de YouTube de Capital Radio. Y ahí está saludando José Luis Álvarez también. Y Gustavo pregunta sobre MMM3M, la compañía, la famosa compañía americana. Sí, MMM3M es el nombre, ¿no? Sí. O 3M, ¿no? 3M Company, el ticker es MMM, efectivamente. Bueno, este es el típico valor que lo comentan mucho aquellos que acumulan acciones por los dividendos y todo esto. Es decir, que van buscando empresas que, bueno, pues que hayan aumentado su dividendo, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que puede llegar un punto en el que esa empresa diga, no, ya es que este año no podemos seguir aumentándolo, ¿no? Y entonces se les cae un poco la cotización y el castillo, ¿no? De NIPES que hayan construido, ¿no? En torno a un valor. Nunca te puedes casar con un valor. Lo digo muchas veces. Aunque los hay, ¿eh? En los que jueves su gráfico y dices, madre mía, haber entrado hace 50 años, ¿no? Bueno. Puedes ser amante un rato. Sí, pero toda la vida, cuidado. Entonces, bueno, insisto, no hay que enamorarse de valores. 3M, pues, ha tenido su fase correctiva. Ahora parece, ¿no?, que ha hecho ese suelo entre la zona de los 75, 90. Ya despunta, ¿no?, por encima de 90. Ahora tiene un poquito de corrección de corto plazo. Pues ahí, si yo estoy esperando para entrar, porque me gusta 3M por lo que sea, ahí es cuando el técnico nos dice, oye, ahora, después de una rotura al alza, una fuga y un pullback, que le llamamos, ¿no?, una pequeña corrección entre una tendencia incipientemente alcista, ahí es cuando hay que comprarla. No cuando el tren va rápido. Como siempre nos subimos, cuando el tren para en la estación, nos subimos. O cuando va en marcha, que nos puede pasar de todo, que nos deje fuera incluso, ¿no? Entonces, bueno, esa zona de compra, 94, 95, por ahí, dólares, ¿vale? Es decir, cuando ya tenemos un riesgo en torno a 7, 8 puntos porcentuales. Riesgo es la distancia, cuando yo me refiero a riesgo, es la distancia del precio de cierre, con respecto a una media, una media de 30 semanas ponderada, que es la que yo uso. Entonces, hay que esperar un poquito y ahí, pues, sí que se ve fase de acumulación en el dinero inteligente. Por lo tanto, ¿es buen activo? Sí, pero a lo mejor ahora el timing no es el adecuado o el correcto. Hay que esperar un poquito. Escuchamos el WhatsApp. A ver qué mensajes han ido dejando. Están dejando nuestros oyentes. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Me llamo Javier. Muchas gracias por dejarme preguntar. Quería preguntarle a mi tocayo, Javier, dos cosas. Primera, estoy corto en el IBEX con futuros, en 11.250 y obviamente perdiendo. Y no sé bien qué hacer. Y en segundo lugar, le quería preguntar por A3,5, que no para de subir. ¿Y dónde estarían las siguientes resistencias? Yo estoy ahora más o menos a pre. Después de siete años estoy a pre, pero claro, también he cobrado mucho por dividendos. Entonces, a ver cómo la ve técnicamente. Yo creo que podría ir a 5,40, donde creo que tiene una gran resistencia. O sea, nada más. Muchas gracias y que tengáis un buen día. Gracias, Javier. Lo único que aprovecho para recordar que es un valor activo por persona. Así que le dejo para dar más oportunidades. Le dejo a Javier que elija la respuesta. Sí, porque el IBEX ya me estaba preguntando y ya creo que sabe la respuesta. Por lo tanto, voy a aprovechar y voy a irme a A3,5. Fíjate, A3,5, el gráfico evidentemente es alcista. Pero, ojo, esto no tiene que sorprendernos. Es decir, el sector media es el... Vamos, en mayo me salía, yo lo reviso cada uno de mes, reviso cuáles son los sectores que mejor o que más fuerte se han comportado en las últimas 52 semanas o en un año. Pues salía sector media el primero y el segundo el bancario. Entonces, claro, no es una sorpresa. Lo que pasa es que A3,5 está un poquito retrasado. Pero, ¿qué es lo que pasa con los valores que se retrasan? Pues claro, que si en general el sector va bien, pues al final el dinero acaba fluyendo a todas. Es decir, el viento acaba soplando para todas las velas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una vez estamos en A3,5 y hemos visto que ha subido, pues mantener. Si es que, ¿hasta dónde va a llegar? Pues bueno, vamos a hacer otra introspección temporal. Claro, esto lleva cayendo, fíjate, desde 2016. Tuvo ahí una racha, pues mira, que lo llevó desde los 12 hasta los 2 euros. Bueno, es que en el camino he ido cobrando. Pues Vicente, es que claro, es que me ha dado un 8, un 10% ya. Bueno, pero un 70%, 80% de bajada te compensa, de verdad, los dividendos. Pues no, la respuesta es no. Por lo tanto, hay que intentar evitar valores que sean bajistas. Por mucho dividiendo que nos den, porque al final eso, si luego le restamos lo que hemos pagado de impuestos, pues vamos a ver en qué nos queda la cuenta. Bueno, afortunadamente no estamos en una tendencia bajista. No, al revés, ¿no? Ahora ya, oye, ha pasado la zona de los 4, hay que mantenerlo y hay que ver cuál es el punto de resistencia al siguiente. Ostras, pues nos tenemos que ir, pues mira, por lo menos a los 7,75. Claro, el oyente hablaba, Javier hablaba de 5 y algo. Yo creo que nos quedamos muy cortitos. Y no es cuestión de ser avaricioso. Esto es una cuestión de ver dónde está la resistencia, dónde está el probable punto de parada. Bien, donde puede aparecer papel. Entonces yo hasta 7,75 no le veo problema. Y hablo de A3,5, pero es que tenemos Wolters Klube, RelX, Publicis. Es que son, la gran mayoría de todos estos componentes del sector media les va muy bien. Por algo será. Seguramente luego nos enteraremos de que las cifras son mejores, los beneficios son mejores. Que eso ya es lo que viene después. Pero la cotización ya lo está reflejando. Es lo que dice y se ve muy bien en el gráfico, efectivamente, de Javier Alfayate. Escribe Álvaro al correo oyentes arroba capitalradio.es y dice, buenos días. ¿Cómo ve don Javier entrar en Buró Veritas? Buró Veritas que cotiza en la bolsa de París, si no recuerdo más. B-V-I. Bueno, me parece muy buena idea. Es verdad que es el típico valor que se te puede quedar lateral muchos años. Pero, bueno, al menos ya está intentando salir de ese lateral de tantos años. Ahora la zona de resistencia es el máximo anual. Vamos a ver qué anda. ¿No está casi en máximo histórico? Sí, casi, casi. Lo que pasa es que, como digo, es que fíjate el gráfico de más largo plazo. Las idas y venidas son grandes y no termina de arrancar. Pero es verdad que si nos vamos al último año, vamos a hacer ahí un poquito de zoom. Pues efectivamente, hay una línea por aquí punteada roja que es el máximo anual que se corresponde bastante con el máximo histórico. Por lo tanto, ¿es interesante entrar ahora? Pues mira, yo creo que sí. Porque el riesgo, sobre todo, aquí hablo de riesgo, es del 5,30%. Muy buena idea de valores que están cerquita de máximos. Con tan poquito riesgo, esos son los que a mí me interesan. Por lo tanto, con un stop en la zona de los 26,45, 26,35 aproximadamente, que es un 6,30%, a mí me parece bastante bien. Y Buro Veritas, yo creo que este servicio, esa empresa, vamos, que yo creo que será un sector que probablemente esté bien. Porque al final depende del industrial, es que en Europa no va mal. En el chat de YouTube pregunta Santiago por Inditex, en particular, ¿qué te parecería una entrada ahora en Inditex? Bueno, mira, cerquita de su media de 30 semanas alcista, 42,50. Ese es el punto que no debe perder. Está en 44,40. Eso es un riesgo del 4%. Hablábamos, ¿no?, de esperar a que los valores retrocedan para comprarlos mientras mantenga una tendencia alcista. En este caso, en Inditex, así es. Todo lo que sea próximo a 42,50, que sería el punto que no tiene que perder, me parece adecuado. Por lo tanto, entrar ahora, a mí sí me parece adecuado. Cuidado con el stop, 42,10, ¿vale? 41,90, por ahí está. Si pierde ese nivel, ya la cosa se va a complicar. Me extrañaría ver a Inditex o un sector retail en Europa cayendo con los índices en máximos, ¿vale? Por eso hablo mucho de este tema de, al final, el análisis de índices y de sectores. Es decir, el viento está soplando. Por lo tanto, como digo, esas correcciones son oportunidades de entrada. En Inditex, como digo, ok, stop por la zona de los 42, por ahí. Inditex. La siguiente pregunta. Vamos a escuchar el WhatsApp de nuevo. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos, desde La Gruña. Y mi pregunta para el señor Alzayate sería sobre el índice XME. Es un índice que tiene varias acciones y varias posiciones que, bueno, casi todas las posiciones son relativas a la energía. Principalmente el petróleo, pero también hay otras, ¿no? Entonces, pues cara a toda esta energía que pueden llegar a necesitar la inteligencia artificial que tiene que salir de algún sitio, pues me imagino que será o bien de temas generados por el sol o por el viento o, por supuesto, por el petróleo. Muchas gracias. Gracias. ¿Es un índice, es un ETF? Bueno, por XME me sale un ETF. Claro, yo ya no sé si a lo mejor es que se está refiriendo a un índice al contado, no lo sé, pero por XME me sale un ETF que pone Metals and Mining. Sí. Con lo tanto, no creo que sea a lo que se refiere el oyente. Voy a hacer una búsqueda un poquito más, a ver. A mí me sale lo mismo. Es un índice eficiente que incluye, pues, metales y mineras principalmente. Actualmente. Quizás esté refiriendo al XLE, que es el SPDR Energy Select Sector, bien, pero esto es energía, esto es petróleo, no es utilities, como he comentado antes, de electricidad, ¿vale? Entonces, mira, voy a coger entonces el XLE, en este caso petróleo, bueno, serían petroleras, bien, porque son acciones. Bueno, se las ve flojitas por ahora, van a intentar apoyar en esa media de 30 semanas, es un poco como el barril de petróleo. A ver si lo saco por aquí, pero vamos, era muy parecido. A ver, vamos a irnos al futuro del petróleo, a ver si es en 78, 77. Bueno, yo todavía no lo veo, ¿vale? Prefiero utilities, ¿vale? De cara a hablar de energía, prefiero las utilities directamente, que sería el XLU, ¿vale? Utilities. Ahí sí, yo creo que ahí hay una gama, una variedad interesante de acciones. Ya ha tenido la primera subida, a lo mejor hay que esperar un poquito de corrección, y cuando la veamos, pues eso, bajar 2, 3, 4 puntos, pues a lo mejor por ahí, tras esa corrección, sí sería interesante. Pero bueno, que yo creo que lo van a hacer bien, sí. El gráfico, desde luego, tiene un aspecto muy diferente al anterior. En el chat de YouTube pregunta Daniel Fernández por Ferrari. Muy bien. ¿Cómo lo ve para entrar? Sí. Bueno, vamos entonces con ella. Ferrari, bueno, lógicamente es un valor alcista fuerte, que yo aprovecharía los retrocesos para, bueno, pues para tomar alguna posición. Sí, el stop, aquí ya, vamos a ver, lo situamos un poquito por debajo, los 367, bien, está en 387, es decir, que sean 20 céntimos, que pueden ser en torno a 6 puntos porcentuales o algo así, es decir, que es un riesgo muy controlado, bajito, comparado con una probabilidad, ¿no?, o potencial de subida, por lo menos hasta la zona de los 500, bueno, 480, por ahí va a andar, 500, ¿vale? O sea, que sí, a mí me gusta, lo llevo en cartera, o sea que, bueno, hay pequeño disclaimer, lo llevo en cartera, a lo mejor mi análisis no es súper objetivo. Tiene sesgo. Sí, pero lo llevamos y por algo será. Sí, por algo será, porque se ve, lo ve personalmente. En el WhatsApp de Capital Radio volvemos a escuchar otra pregunta, adelante. Buenos días, quería preguntarle por Solaria, ¿qué niveles debería superar para poder comprar acciones de este valor y cuáles serían sus resistencias más importantes? O objetivos a conseguir. Nada más, muchas gracias. Solaria, nada menos. Nada más que hoy subió cerca un 4%. Sí, hoy está bien. Sí. Pero... Pero, claro, la bajada que lleva también, ¿no?, es interesante. Bueno, fíjate, la zona de los 1180 para mí es un punto en el que yo saldría o aprovecharía para salir. Claro, ahora que le vemos subir, pues pensaríamos al revés, ¿no? Joder, ahora que está subiendo, ¿por qué no lo compras, no? Pues porque es un valor que por ahora es bajista y sobre todo es muy débil, ¿vale? Que quizás con esas expectativas de tipos de interés a la baja, ¿no? Todos estos proyectos que son financiados, ¿no?, con préstamos y créditos y tal, bueno, pues todo eso le vaya a venir bien. Sí, pero de fondo tiene que construir ese suelo. Entonces, 1180 yo es el nivel que cogería como referencia. ¿Qué es que quiere entrar porque le parece muy buena aún así? Pues que espera que baje de 1180 y por ahí puede hacer algo. Pero comprarla ahora que parece que ya despega siempre es mejor tras una especie de deformación de suelo. Voy a buscar el ETF, el Solar ETF, ¿vale? Para que se vea un poco como efectivamente no es solo una cosa de Solaria, también es del resto, como está intentando hacer un suelo. Un suelo se define al final por consumir tiempo. Entonces, yo creo que le falta tiempo. A lo mejor tras unos meses sí que configura un suelo y ya podemos, digamos, comprar un poquito más a manos más abiertas, es decir, más títulos. Pero yo por ahora Solaria me esperaría un poquito. Visto, Solaria. Y escuchamos la siguiente pregunta para Javier Alfayate. Buenos días. Buenos días, Luis Vicente, y felicidades por el programa. Mi pregunta para Javier Alfayate es por el valor, Indra. A ver cómo lo ve el a nivel técnico para entrar ahora o si conviene esperar un poquito a que baje. Bueno, Indra. Vamos a ver. Esperar un poquito a que baje. Claro. Esperar a que baje. La respuesta, ¿qué riesgo tiene? 13%. Es muy alto. Entonces, entrar ahora tienes el riesgo de comerte un 5, un 8, un 10%, seguir siendo azista, ¿no? Y tener que esperar más tiempo para recuperar mi inversión. Por lo tanto, yo le diría, por la zona de los 20 va a empezar a tener un riesgo más, digamos, más asumible. Que sería un 3% de corrección. Si, a ver, idealmente tendríamos que esperar un poquito más, 19,50, 19,60. Pero claro, al final es un valor que combina tecnología y defensa que está muy bien. El sector defensa es uno de los que mejor le va. ¿Vale? Por lo tanto, mi respuesta es esperar un poquito a que corrija. Si lo tenemos en cartera, ok, se puede quedar. Y mira, este es el ETF que muestro. El ETF Banek Defense es uno de los que, bueno, se puede mirar. Y, bueno, pues la tendencia es muy clara, es al alza. Esto aquí tiene Tales, tiene Safran, tiene Combsberg, tiene Curtis Wright, Leonardo. Bueno, nombres que nos suenan. Así que, bueno, conclusión, como decía. Indra, buen valor. Quizás un timing un poquito malo. Hay que esperar a que corrija algo. Estaba mirando el máximo histórico de Indra, 20,86, ¿no? El jueves 23 de mayo, la pasada semana. Está muy cerquita, efectivamente. Claro. Nos da tiempo a más, a escuchar más. Claro que sí. Buenos días. Adelante con la siguiente. Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a don Javier Alfayate cómo ve técnicamente Paypal. Más o menos la tengo que comprar al precio del que está, pero hace ya muchísimos meses. Entonces, todavía no he ganado nada. Entonces, a ver cómo la ves y si tiene una tendencia alcista. Yo creo que sí, pero bueno, por preguntar. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Gracias, Diego. Vamos a ver. Claro que sí, por preguntar, que no falte, ¿no? Bueno, por debajo de 62, 60 se pone un poquito complicada. Está un dólar por debajo de ese punto. Como no lo recupere, la semana tiene todavía días, pero como no lo recupere ya ha empezado otra vez a flojear. Bueno, si ya lleva tanto tiempo, pues a lo mejor eso, ¿no? Interesa esperar un poco. Pero fíjate, vamos a ver, el mínimo de esta semana, a ver, 61, 22, yo le diría que por debajo de 60, ¿vale? Incluso, ¿vale? Vamos a dar un poquito más de imagen. Por debajo de 60 la liquidaríamos. Pero es un valor que siendo financiero y tecnológico es raro que le vaya tan mal. Entonces ahí, cuando el dinero no acude a estos títulos que supuestamente deberían de irle bien, cuidado, a lo mejor hay algo por ahí que no nos han contado y que el precio está, digamos, digiriendo. Así que, bueno, que mantenga un poquito, pero desde luego por debajo de 60, nada, otra cosa. Sospecha, por lo tanto. A ver, en el chat de YouTube pregunta, ¿sigues los bonos americanos? Sí. Pues pregunta a alguien que firma con sus iniciales, ¿cómo los ves? Bueno. De aquí a las elecciones. Pues esto, claro, al final es tipos de interés, inflación y… Y hasta dólar. Y hasta dólar también y rentabilidad, lógicamente. Lo que pasa es que el dólar, ahí ya tendríamos que tener la comparativa con los tipos de interés, los rentabilidades de los bonos americanos contra los europeos, ¿no? Bueno, fíjate, el bono a 10 años de momento es bajista. ¿Esto qué quiere decir? El precio. Por lo tanto, la rentabilidad debería de subir. Pero claro, esto, si la FED decide bajar tipos, pues no, claro, lógicamente, pues esto va a dejar de caer. Como el mercado no lo tiene tan claro, como la FED diga, no, no, esto, que vamos a bajar menos veces los tipos y además más tarde, pues entonces esto seguirá cayendo, lógicamente, ¿vale? La proximidad del 5% a 10 años es mayor. Pero esto es el bono a 10 años. Si vemos bonos, digamos, variados, ¿vale? Municipales, high yield, investment grade, etcétera, pues se forma una línea que se llama AD, de los bonos C, que la tengo por aquí, y esa es alcista, ¿vale? Entonces, cuidado porque el bono a 10 años sí es bajista, pero es verdad que el conjunto de los bonos no lo es. Y eso a mí me interesa más. Vale. Por lo tanto, en conclusión, yo creo que la rentabilidad de los bonos debería de seguir cayendo y el precio seguir subiendo. Así es su tendencia. Eso es lo que nos dicen las probabilidades. Atención todo el mundo porque llega el minuto de oro. A ver, Javier, ¿con qué idea terminamos hoy? Bueno, yo he comentado el tema de defensa. He comentado, bueno, hemos comentado Indra. Decíamos a Fran, Tales, Consver. Bueno, yo voy a traer Tales, ¿sabes? ¿Vale? Es un valor que es alcista, lógicamente, como su sector, es fuerte. Se ve entrada de dinero, cerca de máximos históricos. Claro, mientras los conflictos sigan ahí vigentes, pues a estos valores les va a ir bien. Bien, esto, 150, pero bueno, es un título, como digo, que tiene potencia y que no tiene un riesgo demasiado elevado. Tales, en el mercado francés. Francés, eso es. Ahí está, una de las industrias, empresas más importantes de defensa. Sí, señor. Entre otras actividades. Pues Javier Alfayate, gestor de fondos, muchísimas gracias por ayudar a nuestros oyentes. Te deseamos un día estupendo. Muchas gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.